bueno la gente bienvenidos al canal bienvenidos a arre pedo a la gente como están hoy con romina vamos a reaccionar a un vídeo de julay así es el pueblo más caliente de méxico y así es el pueblo y así es el país más frío del mundo que somos nosotros en este momento 4 grados igual estamos bien o sea hizo 0 grados 2 grados un grado hoy 4 si igual estuvo la semana pasada 25 por ahí 25 grados en invierno después bajas a cero así es la cosa media rara así que bueno vamos a ver qué es este pueblo hasta qué temperatura llegará vamos a ver si así que bueno vamos a ver este vídeo en san luis potosí hasta el momento se contabilizan 24 personas en estos momentos el territorio está pasando por unos problemas muy severos de calor llegan los calores la escasea del agua los ríos se secan el calor infernal fue un récord de sensación histórica arriba de los 55 grados es una locura a consecuencia del calor calor pues hay gente que duerme en el techo y si es húmedo sabés que no sé si me estoy sugestionando pero me comenzaron a dar escalofríos y el corazón empezó a palpitar más rápido hubo varios colores que se quedaron sin luz a partir de hoy inició de manera formal la tercera onda de calor en el país buenos días amigos que transita hemos madrugado un poquito son las 7 de la mañana y nos dirigimos al pueblo más caliente de todo méxico vámonos muy bien hemos aprendido un viaje muy largo en carretera un poquito más de 7 horas para poder llegar elegimos una camioneta pick up porque vamos a comprar algo no queremos llegar con nuestros datos vacías escuchen esto al pueblo donde queremos llegar el calor es tan extremo que desafortunadamente 24 personas han perdido la vida en los últimos días y no sólo eso sino que también animales como aves y perritos en la caída en estos momentos el calor está de la chingada tenemos un problema hay un accidente a unos metros de aquí nooo gracias mi jefe chito nosotros llevamos media hora apenas parados pero los traileros llevan cuatro orejas lo mejor va a ser el de ruta vámonos la presidencia es para dormir la presidencia porque las personas de las casas están estableciendo en la jornada no 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 es para dormir el de ruta se está cuidar tenemos otra ruta si si no tener que morir ahí si no fuiste fuiste oficialmente hemos llegado al pueblo más caliente de todo méxico después de manejar casi ocho horas y dos horas parados hemos llegado al mismito invierno y estamos hablando de ciudad valle san luis potosí que actualmente registra el record más alta en todo el territorio mexicano y se los juro nos bajamos de la camioneta y luego se siente el putazo hace tres días alcanzó su récord de 54 grados centígrados eso es muchísimo demasiado amigos a nosotros nos pasó cuando nos fuimos a me hizo acordar cuando fuimos a un viaje a Iguazú que están los los vídeos en el canal cuántas horas hicimos hicimos casi 20 no igual fuimos en dos veces ir fuimos en dos veces volverlo vivimos en 24 horas manejando fue una locura no lo hago nunca más y no cuando fuimos fuimos en en pocas horas porque paramos en un lugar pero cuando paramos en un lugar que la corriente es una provincia fue como o sea no podías pisar se te derretía la zapatilla era una cosa y yo íbamos con el aire acondicionado a todo lo que da y se sentía el calor igual no fue una locura sofocante no imagínate esto ahí creo que hacía 40 no pero ahí andaba poco menos unos graditos menos la cual nos marca que nos encontramos a una temperatura de 45 grados y eso que no estamos en el 40 y algo marcaba la temperatura del coche una alerta que tuviéramos cuidado y que tomáramos muchos líquidos pero amigos no es necesario que nos las mande google se siente es muy bochornoso y creo que nunca había sentido un calor de esta magnitud y eso que estado en nuevo león mexicali merida cancún acapulco se los juro aquí el calor es es insuportable estamos a la segunda grita el calor está con toño hasta cuánto han llegado ahorita gordito la máxima una máxima 55 54 pues la neta si no hay gente que pues en su vivienda es de palma güey ahora sí que no tienen la posibilidad tiene la posibilidad de un climita o no sé y ahora sí que llegan a las temperaturas ahora sí que de 60 a 59 pues imagínate gente que no te cocina te echo de champa te cocina oiga jefe usted tiene aire acondicionado y qué método las utiliza para refrescar un poco el aire nada más el aire full y usted cuál cree que es la más calurosa aquí en la huasteca aquí en Ciudad Valles y la neta sea amigo está con todo el calor escuché que llegaron hasta 56 grados está térmica un poquito más alta pero si ahorita es del aire para nosotros se siente fresco el jueves mañana pasado si va a estar a 50 y tantos tiene que cuidar más de 12 a 6 de la tarde pedido no andar en la calle y el jueves pasado el IMSS el área de urgencias colapsó ahí mismo estaban solicitando bolsas de hielo que llevaran hieleras estaba a tope les da el golpe de calor y se tienen que atender inmediatamente sino colapsó al llegar se siente mucho bochorno y te dan ganas de beber litros litros y echarte un cubetazo de agua el calor es muy extremo hasta se me está cerrando en la garganta vamos a surtirnos de unos cuantos refrigerios vamos a llevarnos aguas gator si todo lo que reponga sales yo creo que todo esto nos va a alcanzar ya hemos vaciado todo el estante de gator es de power es ahora vamos por las aguas que grande yo la que capo loco que capo ah ese para reponer las sales minerales es el que cuando están borracho no cuando se hace mucho ejercicio y sudas mucho ese es el bueno para reponer yo me tiro la cabeza ah ese es el de uva pues creo que ya la tenemos lista esta es la hielera de la troca esta es que necesita entre sueros aguas power es gator es lo único que le hace falta es unos cubitos de hielos es un barril del chavo y vas bueno es la gloria que te lleguen ahí con eso es la gloria con el calor que hace que te lleguen con una camioneta así los power 8 son gratis acérquense power 8 sueros aguas pásenle por la suya son gratis 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 el aguita el gator el electrolip pa que no le de un golpe de calor acérquese acérquese pa que no se me desmaye pasele pasele a la gente de mexico pasele pasele por su suero son gratis gratis el suero que se siente como a 50 grados se siente muy bochornoso qué tal está el calorcito por aquí hermano aquí la verdad está bien fuerte no se soporta es uno de los lugares más calurosos de la república la sensación térmica es de 50 grados está potente mire vamos a hacer un experimento vamos a ver la temperatura que está en Acapulco ponés un huevo en la marca que estamos a 45 grados en Ciudad Valle en Acapulco están a 32 grados que casi 13 grados de diferencia de hecho hay un golpe de calor no? si como yo estoy en el hospital ahorita cuidado familiar hemos visto llegar muchas personas y lamentablemente muchas fallecen debido al golpe de calor si es algo peligroso osea no te das cuenta hasta que se toca vivirlo y estar viendo como los familiares sufren por eso usted tiene un embrieto aquí? si por parte de mi esposa a consecuencia del calor? si por calor y como fue eso jefe? pues ya está mayor de edad también la señora y los problemas de la vida está muy fuerte el calor jefe? está adelante ahorita ha habido muchas personas que han tenido golpes de calor? bastante no? 28 fallecidos 28 fallecidos? madre mía oiga y al día más o menos con cuántas personas llegan a observación? llegan unos 7 o 8 más o menos a consecuencia del calor y ustedes que recomiendan hacer cuando se vive este tipo de cosas? hay que hidratarse mantenerse con una buena alimentación no es poner los rayos del sol ningún tipo provocado o mantenerse mantenada en las cárceles o mantenerse hidratado si tienen que tener el clima se supone y si no puede ahí contactar con el ventilador muchas gracias muchas gracias ahí estamos el calor es acá amigos con... en el verano a veces se nos cuesta más grabar videos porque si no por esto miren si 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 yo siento que me ahogo acá arriba nosotros estamos en un altillo acá y esto es el techo o sea yo levanto la mano yo me paro acá y no entro en esta parte no entro allá en el más lejos entro pero en esta parte no porque el techo está así y bueno es un altillo que hicimos para poner la compu para estar en un lugar para juegos para grabar y eso y... en verano es un horno esto esto si es un horno porque el aire acondicionado da abajo no llega al altillo este así que con el ventilador no puedo grabar así que tengo que ver con lo resuelvo en el verano me falta todavía falta un par de meses 5 meses si en estos momentos que las autoridades han tenido que suspender las actividades en las escuelas y con justa palabra los golpes de calor son muy comunes entre los alumnos hasta lunes hasta lunes oye y tus salones tienen aire acondicionado si tenemos un aire y dos ventiladores entonces por que suspendieron las actividades porque iban a estar apoyando los climas por mantenimiento con tus cuerdas las cancelaron bro hasta lunes vas a regresar lo que pasa que por más que perdón pero por más que tenga aire acondicionado es porque la imagínate que todos usan el aire acondicionado todos usan el aire acondicionado y vuela a la mierda las centrales de los transformadores las cosas de la luz que no soporta tanto es por eso en realidad para consumir menos energía Vdf 6 80 80 30 45 40 40 40 41 40 41 41 42 40 42 42 42 en el desierto de Altar y estoy seguro de que aquí en Ciudad Valles es el clima más caluroso y más bochonoso que hay en México. Si hay agua por aquí hermano? Hola hola, qué felicitas, ya vinimos a molestar, hola hola, no, si está bien cabrón el clima, ¿qué fue? Pues nunca había sentido un calor tan extremo como aquí, dice que la otra semana estuvieron a 50, 53 grados, 53 grados, ¿y esto nunca hace para refrescar su casita? Con el ventilador. Este es su ventilador, ¿verdad? Yo me imagino que aquí se sienta, ¿no? Si, aquí nos sentamos y a veces nos dormimos aquí con la puerta abierta. ¿Y este es el único ventilador que tiene? Si, es el único ventilador. No manches, ¿qué método se utiliza para refrescar su casa? Abremos las ventanas, me pongo a trapear, saco el ventilador y ya, si. ¿Usted trapea cada vez que siente el mochorno? Si. ¿Y más o menos cuántas veces las hace por día? Como tres veces. ¿Si hacen el cambio trapeando o regando afuera? Si, un poco, se siente más fuerte. ¿Y eso como cuánto tiempo les dura para refrescarlo? Pues un rato, ¿no? Cinco minutos. Claro. Muchas gracias por darme la oportunidad. Oye, mi Santi, ¿y qué es lo que les hace más falta aquí en Ciudad Valle? No, pues ahora sí que ahorita con la escasez del agua. ¿Ahí, escasez del agua? No, y luego ahorita con el calor. Con el calor, no, hombre. Bueno, pero pues tú ya estás acostumbrado, mírenme a mí, estoy sude y sude, ¿eh? Podríamos sufrir un golpe de calor. Yo soy operador de autobuses, no, hombre, ni el autobús se siente gancho. Ahorita descansé, trabajo dos días y descansé uno. ¿Por el clima? Por el clima. Ah, cabrón, hasta por el clima tienen que suspender labores. ¿Y es lo que se vive a diario? Sí. Claro, sí. Afuera de 150 en el camión. En el camión 60. En el camión 60 grados. Muchas gracias, Marta. No. Sí, viste, en el camión hace más. Ya no hay ni un granito de hielo. Todo se ha consumido. Es más, la caja ni se ve húmeda. El calor aquí es mortal. Poh, lo consumió todo. Todo re seco, ¿eh? Sí. ¿Cómo lidian con el calor, gente? ¿No tienen el refri? No hay hielo. Se les echa a perder la comida, ¿va, jefe? Sí. No, pues nada más al día. Fíjense, veo que la gente utiliza sus shorts y sus chanclas todo el tiempo, ¿va? Esto para mantenerse frescos. ¿Podemos ver cómo viven, jefe? ¿Con el calor? Sí. Bajo. Miren, pues, Don Gabo nos va a dar chance para mostrarnos cómo lidian con el calor. Pues esta es la habitación de Don Gabo. Don Gabo, ¿usted vive solito? No, con mi esposa. ¿Con su esposa? Sí. Y me imagino que no se tapan, ¿va? No, hombre, que nos poseemos, hijo. Y en las noches, ¿ustedes emplean un método? ¿Se cañan antes de dormir? ¿Se echan un jicarazo antes de dormir? Sí, antes de dormir. Y a la una de la mañana. Bueno, yo. A la una de la mañana. A la una de la mañana. Siempre nos mantenemos hidratados y nos tratamos de no salir al sol. ¿Y usted tiene nada más este ventilador o tiene varios? Lo más así. ¿Solo ese ventilador? ¿Y para ustedes dos? Sí. No, sí, es una chinga, ¿eh? Sí. En las noches, ¿ustedes abren las puertas? Sí. ¿Ventanas también? Sí. No, pues sí, está cabrón. ¿Y los perritos les da mucho de tomar agua? Igual, ¿sabes qué? Con el... ¿Qué qué? Con la ventana abierto igual. ¿En qué chambea? Sí. En las puertas. Entra ese aire caliente, ¿viste? Ah, me imagino que ahí está peor, ¿no? ¿Y nunca le ha dado un golpe de calor? ¿En la panadería, dijo? ¿En la panadería, dijo? No va de pasar, güey. Va. Gracias, ¿eh? Vale. Pues mucho. A ver. ¿Los vallos dejamos, güey? Sí. En su mayoría, podemos ver que los habitantes de Ciudad Valles visten con sus chorcitos, sus chanclitas, su playera de tirantes. Esto para refrescarse un poquito. Y con justa razón, ¿eh? Pues de volón, ping-pong, se fueron las aguas, los gatorres y los electrolitos. Esta fue la última. En fin, vamos a seguir conociendo la ciudad, adentrándonos y conociendo cómo se vive en el lugar más caluroso de todo Mexi. Y ahí ya bajó un poco. A la noche siempre baja un poco la temperatura. Día número 2. Y hoy está más caliente que el día de ayer. Nos encontramos a 48 grados. Y no solo eso. De acuerdo con Google, la temperatura máxima del día de hoy va a estar a 52. Eso es mucho calor. No sé cómo hace la gente de Ciudad Valles para soportar. Ven, dale. Día número 2. Y hoy está más caliente que el día de ayer. Nos encontramos a 48 grados. Y no solo eso. De acuerdo con Google, la temperatura máxima del día de hoy va a estar a 52. Eso es mucho calor. No sé cómo hace la gente de Ciudad Valles para soportar este calor extremo. Nos estamos acabando nuestro planeta, amigos. El calentamiento global nos está rebasando. Esto no se veía hace 20 años. Hoy estamos rompiendo los récords de la temperatura más alta en todo el mundo. Y esto lo podemos ver en nuestro teléfono. Nada más miren la temperatura de nuestro país. Parece un cheto país. Y solo se ve en la mitad del planeta. Bueno, hubo cambio de auriculares. 48 grados. Y no es la temperatura máxima. Esperamos si baje la temperatura. Porque nos estamos asando. Y hasta comienza a darte escalofríos. Lo que no vi... Bueno, no sé, capaz que no se filmó por el video. Gente sin remera. Vamos a hacer un experimento. Tenemos dos huevitos. Y vamos a tratar de coserlos con este calor. Dígame, gente, ya que estamos... Ustedes, si hace mucho calor, andan sin remera? O sea, acá es como... Si hace mucho calor, la gente anda sin remera. O sea, no vas a entrar a un local sin remera porque no podés entrar. Hoy ya no es como antes. Antes sí te dejaba de entrar. Hoy no podés entrar. Pero cuando hace mucho calor, yo estoy... Claro, los tipos seguían también. Yo estoy siempre sin remera. Mostrando mi cuerpo. Ahorita estamos a 47 grados. Vamos a ver si es suficiente para poder coser nuestros dos huevos. Aquí tenemos nuestro sartén. Y vamos a dejar que se caliente un huevo. Ahí, te cocinas algo. Que agarre fuerza. Que agarre fuerza. Te sentas en el cordón y también te coses los dos huevos. Ahorita el sartén se encuentra así. ¡Oh, Dios! Sí. Está subiendo. Pero en realidad en el asfalto parece que tenía lo puesto. Pasa un auto. Bueno, pero buscar un asfalto que no pase nada tanto. Pudo frito. Hasta en el dron se ve el vaporcito que sale de las calles. Así de fuerte está el calorón. No. No, mira, mira, mira. No, mira. No sé si me estoy sugestionando, pero me comenzaron a dar escalofríos. Pero no te podés poner remera negra, cabeza negra cuando hace mucho calor. Siempre colores claros son. A la interferie. Nada más estuvimos un ratito. ¿Cuál es como está desudada la gorra? No, si se alcanza la ver, pero está empapada la gorra. De puro sudor. También la playera. Aquí sales tantito al sol y empiezas a sudar como si estuvieras echando tú un partido, ¿eh? ¿Y transita? Oye, ¿tú tienes aire acondicionado en tu troca? Nada. ¿Y así como la hace siempre, le mantienes tus ventanas abiertas? Sí, pero las ventanas abiertas. Pero tiene una campera. ¿Tú tienes tu toallita por el sol, va? ¿Hala una remera? Sí, y tu bloqueador. El Ulises anda bien preparado. Así tocó chambear, mi Ulises. Sí, así andamos aquí. ¿Tú crees que usando el aire acondicionado gastas más combustible? No, y pues aquí sí se ocupa, pero pues así somos unidades. Bueno, ni modo, mi Ulises. Cámara, carnalito, cuídate. Gracias. A ver el huevo, ¿cómo quedó? No, ya fue lo del huevo. ¿Cómo ya fue? Ni me parece, ¿o no? Muy bien, ahora toca ver cuánto es lo que tarda en derretirse este hielito en la palma de nuestra mano. Vamos a ponerlo con cronómetro. De hecho ya se está desmitiendo. Vamos a ver, lo ponemos así. Ya empezó a correr el cronómetro y ya empezó a derretirse también el hielo. Se siente rico, ¿eh? Poco a poco empieza a hacerse más y más chiquito. Miren nada más. Un poquito de volada, ¿eh? Creo que no llevamos ni un minuto y ya se está evaporando. Llevamos 53 segundos y ya quedamos menos de la mitad del tiempo. No se siente satisfactorio, ¿eh? Estamos a 47 grados. No. Y fíjense, ahí está. Nada. Y ahí está. Justamente se ha derretido. Solo dos minutos bastó para que el hielo se esfumara. Y si ponemos los hielos en el pavimento, se va más rápido, ¿eh? No queda nada. Vamos a ver si ya se coció nuestro huevo. Así es como ha quedado nuestro huevo después de algunos minutos de dejarlo de interferia. Y pues vean, se hizo como chicloso, como rastoso. Pero ni de pedo, ni de pedo se coció. Esto es falso, de que los huevos se cocien a la interferia. Nah, es imposible. Sí se tendría que poner al juego. Los que nos estamos cociendo somos nosotros. ¿Sabes qué es estar vendiendo en la calle? ¿Te cocinás? ¿Y andan vendiendo las aguas? Sí, venden aguas acá, mirá. A mí me echamos una de... Todas esas de Jamaica. ¿Y esas cuántas de la gas? ¿Materitas pesos? Ay, güey, está rebuena, ¿eh? Sí, ¿de otra Jamaica? Yo creo que se van como pan caliente, ¿no? Pues ahorita como que se van un poquito más despacio. Esto estaba lleno, ahí sale 5 de la mañana. Hay veces que ya terminan las 2 en corte hasta ahora. ¿A qué hora terminas por lo regular? Por lo regular casi chico a las 3. ¿A las 3 de la tarde se trabó? Se aligua todo. Sí, pero ahorita como está más relajado. Se tomas de lado, ¿eh? Un poquito, más o menos. Está bien, hermanito, está bien, está bien. Salí adelante. Mira, ya estoy en un centro de rehabilitación, un cristiano. Yo soy un alcohólico drogadicto a rehabilitarse, pues. Y yo caí ahí. Llevo a un año y medio sin alcohol, sin drogas. ¿En serio? Sí. ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Y a la mostaza le metes? Nada, nada. Me agarro nada. Acámoslo primero ya. Va, gordito. ¿Ahorita cuántas aguas te sobran? Quedan aquí tengo... ¿5? ¿25? ¿25? 25 y allá tengo 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6 aguas. ¿6 aguas? ¿5 más 6 son... ¿31, no? Sí, 21. ¿Qué te parece, mi bus? Sí, te conformo todas tus aguas ya para que te vayas a descansar, carnal. Sí. Va, echándolas, pero nada más con una condición, que la regalemos ahorita con la banda. Va, va, vente, carnal. Entonces, 3 por 3, ¿200 o no? ¿200 o no? Mira, gordito. Toma, recarrales. ¡Rállate! ¡Rállate, mijos! Va, carnalito. ¿Una agüita? Va, vente, mijos. Vamos, vamos. Vente, gordito. Vamos, gracias, venga. Sí, 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 aquí. Ven. Por tu agüita, miren, venga. Gracias, gracias, agüita. Gracias, gracias. Agüita de Jamaica. Este es agüita de pichón. Miren, aquí está el elixir de la juventud, que hace. Que se quita la rumba. No manches. El Oxxo está diciendo... No. ¿Ves, capa? Vene, hasta allá nos... Justo en mi puerta. Aunque tenemos el carro, no podemos salir sin sombrilla. Es un calor agumiente, ¿eh? Hasta agresivo, que pasa. Sí, exacto. ¿Este nunca le ha dado un golpe de calor? Gracias a Dios, no. Ayer compramos sueros de electrolinas para hidratarnos porque si está muy duro la calor. Y pues los niños tratamos de no sacarlos, pero pues ahorita como vamos a la clase, pues que se refresquen. Entonces los huevos no se cocieron, pero nosotros sí. No manches, estamos empapados de los huevos. Sí, sí. Pero el negro, bueno. No puedes poner... Bueno, ¿te gustaría ir ahí? Ni lo piensas. Así como la gente sabe que huevos se hacen en la bola, chao. Como la gente que va ahí de vacaciones. Yo te cambio cualquier calor por el frío. Te cambio cualquier calor por el frío extremo. No, no podés. O sea, igual las dos cosas son malas. O sea, tanto el calor como mucho calor y el frío muy extremo. Tanto calor a veces te puedo agarrar escalofrío. A mí me pasa como le pasó a él. Cuando hace mucho calor me agarra como escalofrío. Es como que me siento re mal. Igual es un lugar solo. O sea, es como decir frío en la Antártida. Porque esa temperatura es como... Es parecida. O sea, 40 grados creo que sería un calor muy caliente. Pero 47, 50 grados ya es como decir, no sé... En la sombra. Menos 20 grados en la Antártida. ¿Entendés? Creo que ese es el... En lugares normales, con temperaturas muy frías y temperaturas muy calientes... Es mejor el calor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente... Vos te cagás de calor. Te sacás la remera. Y te acostás en la calle. La gente que vive en la calle se saca la remera. Si haces ese calor, vos te sacás la remera. Yo no estoy hablando de 47, 50 grados. Estoy hablando de calores. Muy calor. Mucho calor. Contra mucho frío. Sí. La gente que está en la calle, si hace mucho calor, se caga calor nada más. En cambio, la gente que está en la calle, si se caga frío, se puede morir del frío. Te morí del frío. Sí, el calor también se puede morir. Pero no, no. Te morí de calores de arriba, de estos calores. Calores extremos, así. De calores extremos, pero calor normal contra frío normal, que tampoco es normal, porque 40 grados tampoco es que diga, bueno, 40 grados ya es un montón de calor, pero de 40 grados de calor no te morí. No, pero acá ya está. En cambio, de 0 grados en la calle te morí. Te morí de frío. Entonces, la gente que vive en la calle prefiere cagarse de calor, es lo que yo pienso. Prefiere cagarse de calor y no cagarse de frío. El frío te mata. Calor extremo también, pero imagínate, menos 20 grados. Te morí. Así, bueno, díganme qué piensan ustedes, lo que pienso yo. Yo creo que para la gente que vive en la calle es mejor el calor que el frío. O sea, igual también se tiene que mantener hidratado, tenés que hacer un montón de otras cosas. El frío te... O sea, cuántas cosas tenés aparte si vivís en la calle con frío. No te salva nada. No te salva nada. Hace mucho frío. Para que nosotros estamos... Nosotros, yo el frío no lo soporto. No me gusta el frío. Y después, bueno, llega el verano y hace 40 grados. Acá llega hasta... Yo, llega a 30 y ya me voy a morir. Acá llega a cuesta 40 grados, ponle. Dicen, mañana hace 31 grados. En Buenos Aires, en la parte donde vivimos nosotros, llega hasta 40. O sea, más de ahí... Capaz, 41 con sensación térmica, ponle. Pero 40 grados. Hasta ahí, más de eso no supera acá. No. Pero lo que tiene que acá se siente más porque es húmedo. Entonces, capaz 40 grados es mucho más. Sí. Que en los lugares que es seco, capaz que hace 40 grados y se siente, no sé, mucho menos. Ah, y lo que tiene acá también es que cuando hace mucho calor se me se corta la luz y ahí fuiste. Por más que tengas un solo ventilador, fuiste. No, es que si tenemos un solo ventilador, no se corta la luz o no la chupa. No, vos, pero por más que vos digas de que sí, tengo un montón de cosas, tengo un montón de comodidades en mi casa, no te sirve de nada. Ah, bueno, sí, sí. Porque acá prende un ventilador y se corta la luz, a eso me refiero. Cuando hace mucho calor... Acá tenemos problemas de agua, que no sube el agua y problemas de luz, que apenas hace un poco de calor se cortó el agua y se cortó la luz. Porque las empresas que están... Son una mierda. Sí, o sea, no hicieron inversión, entonces están las mismas cosas de hace 30 años. Entonces subió la cantidad de gente y subió la cantidad de aparatos, subió los L de acondicionado, todo el mundo tiene 2 o 3 L de acondicionado en la casa. Sí, pero por eso digo, por más que vos, ni es tu casa, con todas las mejores cosas, cuando querés poner algo se rompió todo. Pero bueno, porque nunca se hizo inversión. Pero bueno, así que por eso yo odio el calor. Ahí está mi porqué. Y por eso yo odio el frío. El calor es lo peor que hay. Yo odio el frío. No me gusta el frío. Sí, a vos te achancha el frío, que es distinto. ¿Qué? Te achancha el frío. ¿Qué significa te achancha, boluda? ¿Eh? Te achancha. Que no querés hacer nunca nada cuando tenés frío. Ni con calor ni frío quiero hacer nada. Ni con calor ni con frío. Ni con calor ni con frío quiero hacer nada. Quiero jubilarme ya. Quiero jubilarme ya y quedarme mirando Netflix, rascándome la bola todo el día. Ay, sí, qué aburrido. ¿Cómo qué aburrido? Me levantas 4 días. 4 días a la mañana me levantas a trabajar. Sos aburrido. Quiero jubilarme ya. Bueno, jubilaste ahora. Eso es la gente que me dice, se llevan re mal, se pelean. Siempre estoy cagando con la risa. Sí. Pero ella piensa una cosa y yo pienso otra. Sí, obvio. Vos vas a ir venido, me vas a armar siempre. ¿Qué? ¿Qué vas a decir ahora? Vos vas a ir venido, me vas a armar siempre tirado ahí tirando la misma cosa. La misma, la misma, la misma. No termino más. Sigo mirando lo mismo. Es un bucle infinito, dijo yo. ¿Para qué bucle infinito? De que siempre mirás lo mismo. ¿Qué miro? No, no sé. No, no, sí, contále a la gente. ¿Qué sé yo? No sé. Cosas, no sé, estrambólicas. Contále a la gente, boluda. No sé qué mierda está hablando. ¿Qué tan pedo? No, no estoy en pedo. Estoy bien en mi escuta. Contále a la gente, a ver qué querés decir. No, no, que siempre está mirando cosas en el noticiero. Mirá, 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 mirá cosas en el noticiero. No, no, cuando pasa algo en el mundo me gusta. Y después va lo peor de todo que vos decís, che, Germán, pasó esto. Sí, después va y se lo comentaba. No, vos nunca me le viste nada. Lo que pasa es que yo estoy compenetrado en lo que estoy mirando. Sí, claro. Y yo también hago lo mismo. A veces estoy compenetrado en lo que estoy mirando. Cosas que lo voy a anotar en la agenda de que me interesan mucho. En la lista de cosas que me chupan a los huevos. Yo estoy compenetrado a veces en lo que veo. Bueno, sí, hablemos del calor y del frío. ¿Qué piensan ustedes, amigo? ¿Calor o frío? Nada, pero... Los dejo ahí para que me dejen en los comentarios. Yo soy Team Calor. Team Frío. Team Frío. Así que bueno, gente. Nos vemos más bien. Team Netflix. Team películas, Netflix, series. No sé, el noticiero full. Magic TV. Tiene una data que no se puede tirar. ¿Y qué más? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo no... No, no. Volvemos siempre a la misma historia. Otra vez. A ver qué va a ser. No, es que siempre a la misma historia. O sea, yo me operé de la columna. No puedo hacer nada. No puedo levantar ni una silla. Hace seis años. Yo operé de la columna. No, no hace seis años. Esta la voy a tirar por la escalera en cualquier momento. Los pibes están por terminada secundaria. Y van a estar por la facultad. ¿Y qué querés que hagas, boluda? No puedo levantar nada. Bueno, no sé. No se puede con esta mujer. No se casen. No se casen más, boludo. No se casen. No se casen más. No se casen más. No se casen más. No se casen directamente. No más. No se casen. No se casen, gente. Por favor. Porque después les rompen los huevos todo el día. Así que bueno, gente. Nos vemos en más videos. Abrazos para todos. Chau, chau. Abrazos para todos. Abrazos para todos. Abrazos